De primera mano el cantante Víctor García confesó si en algún momento de su carrera llegó a caer en la tentación de las drogas. Hace más de 20 años Víctor García se convirtió en uno de los cantantes más codiciados del momento. García reveló de primera mano si supo sobrellevar el éxito y la fama. El entorno es el que cambia y si uno se deja llevar por ese mismo entorno también podría perder el camino. Yo no sé en qué momento haya sucedido eso, si en algún momento herí la susceptibilidad de alguien. Pero en verdad siempre he buscado de alguna manera estar aterrizado. Siempre he sido un joven agradecido, pero no dudo que en algún momento, ya sabes, siempre estamos jugando con el orgullo, la soberbia, el ego. Pero lo más importante es estar consciente de eso. Sin embargo, todo parece indicar que algunos colegas perdieron esa sencillez y humildad. Sí vi que en algún momento mis compañeros, pues sí cambiaron conmigo, ¿no? Algo sucedió, la televisión es un medio de comunicación muy poderoso y sí, pues cambia la percepción. Pero de mi parte siempre buscar estar aterrizado. Fue tajante al confesar si en algún momento le llegaron a ofrecer drogas y alcohol. Mira, a mí lo que me han ofrecido realmente son propuestas económicas. Eso es lo que me ha ocupado, porque de alguna manera nosotros vivimos de eso, de una remuneración. Y de repente he sabido que oportunidad deja de ser oportunidad desde el momento en que se pierde el objetivo. Han sido propuestas muy buenas, muy jugosas, en donde realmente el camino se pierde, si me explico. O sea, y muchas veces por necesidad. Independientemente de las drogas, y eso te digo, cada quien tiene uso de razón y tiene su propia capacidad para tomar decisiones. Pero en este caso, en lo que a mí sí me logra tocar es con esa remuneración, porque le hemos invertido mucho tiempo, mucho trabajo. Y de repente viene una propuesta de algo que no va referente a lo tuyo. Entonces sí es complicado. Ahí es donde debes de encontrarte, ¿no? Del que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está en armonía. Sin embargo, la fiesta fue punto clave en algún momento de su vida. Todos fuimos jóvenes, ¿no? Todos disfrutamos de la fiesta, todos conocemos la noche, tenemos grandes amistades. Pero bueno, yo realmente de mi WhatsApp solamente me quedé como con cinco. Porque yo creo que ahorita, después de tanto tiempo invertido, lo que se necesita es lograr capitalizar toda esa inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Y cariño y afecto del público. Mira, la noche es muy alcahueta y él durante muchos años hizo bar, cabaret, el Ilcanto, en la zona de Polanco. Y es un gran showman este cuate. Lo es. Entonces, a lo mejor anda medio disipado y hace un alto en su carrera porque es un talento el cuate. ¿Sí? A mí también me gusta. De hecho, recordemos que estaba en la academia y era la promesa. Sale, hace también novelas, hace shows y le va muy, muy bien. Pero bueno, sí, de pronto a veces él dice que no es... O sea, que sí vivió la vida y la fiesta, sin embargo, que no se perdió. Qué bueno. Pero de pronto, pues sí, es como tenerlo a la mano. Yo lo que creo es que para todo el talento que él tiene, el carisma, el público que lo ha seguido desde la primera vez que él se plantó como concursante en este reality, debería irle mejor. Creo que o él le debe algo a la carrera que no ha pegado o la carrera le debe algo a él y espero que se le manifieste. Algo no ha cojado. Algo no ha cojado. Que no lo sé. Como debería. A ver, y por ejemplo, porque un Carlos Rivera de repente da esa despegada tan fuerte. Pues es la disciplina. Sí, eso. Es la disciplina. La diferencia entre dos personas que tienen el mismo nivel de talento es el empeño y la disciplina y el no... Sí, sí, y las ganas. Mira, porque sale, te digo, vienen varias oportunidades para Víctor. Y si ahorita mencionamos tres, cuatro canciones, no las sabemos, que le pegaron fuerte a Víctor. O sea, no me sé luego los nombres, pero sí, si me la pones, sí me la sé. La de otra vez. Le salía mejor que a Bobby Pulido. Sí, la de Desvelado le salía súper bien. La de Desvelado le sale mejor. Ya llevamos dos. Él, una firma de autógrafos y las mujeres enloquecidas, o sea, a dónde iba. Pero quizás sí el factor disciplina, si lo comparas con otra carrera, puede ser distinto porque, no sé, de hecho, Carlos no tiene el éxito al salir. Él tiene que pelear por un lugar y entonces se aferra y a Víctor creo que sí le llegaron las oportunidades. A Carlos Rivera lo que lo hace verdaderamente grande es el teatro musical. Morris Gilbert lo dice... Y en otro país. Tú eres el Rey León para España y lo manda a España y ahí empieza el chavo a pegar y hoy es cuasi inalcanzable. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, ya productor, cuando vino José el soñador y demás, dices, con razón es una estrella. Sí, ya está en otro nivel, pero bueno.